¿Qué son las medidas compensatorias por la duplicación de la cartera M501? Dentro de lo que fueron las medidas compensatorias por la duplicación de la cartera M501, hubo una serie de actuaciones encaminadas a conservar y a potenciar la biodiversidad en la cepa, en este territorio, y una de esas actuaciones consistió en recuperar el cerrén caloprimilla donde estuvo presente hace decenios. El cerrén caloprimilla es una especie colonial que vivía en edificios antiguos, en iglesias, en torres, en castilletes, en casas de labor, y en los años 50-60 del siglo pasado desapareció prácticamente de todo el territorio, de toda España, como consecuencia de los pesticidas, del DDT fundamentalmente, y de otras actuaciones que hicieron contra la especie, de forma que cuando llegamos a los años 90 del siglo pasado, prácticamente la especie estaba extinguida en toda España. Dentro de ese marco de las medidas compensatorias, lo que se ha hecho es unos proyectos de reintroducción de la especie, en esos municipios donde estuvo presente, a partir de animales criados en cautividad en el centro de recuperación de Grefa. Estos animales se traen a estas primillas, a estas construcciones que se han hecho especialmente para la reintroducción y para albergar colonias del cerrén caloprimilla, y aquí, con 18 días, traemos estos pollitos para fijarlos, este enclave natural, de manera que cuando ellos vuelen se crea una impronta y una foto fija del territorio, y es lo que les hace retornar luego al año siguiente, tras la migración, porque estos animales son migratorios, tras la migración volver al año siguiente o a los años siguientes para reproducirse en este mismo enclave. Como consecuencia de ello, ya hemos conseguido, en este y en otros territorios, la recuperación de colonias. En concreto, este año, en este primillar, hay 13 parejas ya reproduciéndose, de ejemplares que se liberaron en años anteriores, y este año, pues bueno, vamos a reintroducir 40 pollos para seguir reforzando la colonia, de manera que probablemente al año que viene este primillar ya funcione por sí mismo y esta colonia sea viable por sí misma.